Los grillos Después de tanto amor acumulado Hoy te siento tan distante Siento que algo está pasando Nuestra historia se está apagando Y no sabes cuánto daño me hace que me estés dejando Dime cómo diablos sucedió El amor que me tenías murió Te propongo mejorar Pues te juro no puedo soportar Si te vas de mí No habrá vida que deje de sufrir Si te vas de mí Toda mi vida seguirá atrás de ti Si te vas de mí Yo no quiero insistir Yo no quiero insistir Después de tanto amor acumulado Hoy te siento tan distante Siento que algo está pasando Nuestra historia se está apagando Y no sabes cuánto daño Sé que me estés dejando Dime cómo diablos sucedió El amor que me tenías murió Te propongo mejorar Pues te juro no puedo soportar Si te vas de mí No habrá vida que deje de sufrir Si te vas de mí Toda mi vida seguirá atrás de ti Si te vas de mí Si te vas de mí Yo no quiero insistir Yo no quiero insistir Yo no quiero insistir Yo no quiero insistir Si te vas de mí Si te vas de mí Te vas de mí Gracias.